Bueno, José Carlos Checa, entrenador de Jerez, cuéntenos usted, ¿qué le ha parecido el partido? Bueno, un partido que al final se ha decidido en las áreas, un partido donde nosotros hemos llevado en todo momento el peso del partido, es verdad que ellos han aprovechado tres ocasiones claras que han tenido por errores nuestros más que por mérito de ellos, menos el segundo gol que es verdad que es una muy buena salida de balón de ellos, muy bien trabajada por ellos y con el sello del entrenador, que dice mucho del potencial del entrenador que tiene este club como es La Palma, pero nosotros lo teníamos claro, sabíamos lo que teníamos que hacer y es verdad que en el área hemos estado muy blandos, después en ataques hemos generado muchísimo por un lado y por otro, hemos creado bastantes ocasiones para ganar el partido, creo que he sobrado, pero no nos ha dado para más. El partido que está con el tiempo dejando en contra, pero en los últimos diez minutos quizás que parecía que después del empate se podía el equipo volcar a raíz del cuarto, sale por lo menos fuerte. Sí, así es, creo que nada más salir en la primera parte nos meten un gol desde Bordelaria, un balón que teníamos claro nosotros con cuatro jugadores nuestros, despejamos hacia adentro y el rechace, bueno, no lo hace, entra un buen tío del rival y bueno, a raíz de ahí volvemos a ser Jerez, el dueño del partido, volvemos a intentar jugar por un lado y por otro, a crear ocasiones hasta que llega el empate. Una vez que llega el empate, pues nos entra ese miedo a ganar, ese miedo a ganar que hemos tenido en otros partidos y que hemos tenido hoy y bueno, ellos se ponen otra vez por delante y le damos otra vez la vuelta al partido y eso otra vez pasa lo mismo después. Otra buena jugada de ellos, al final no es bien definida por nosotros y se ponen otra vez por delante y tenemos que ir a contraremorque, pero bueno, ahí nos quitamos el miedo y vamos a por ellos, vamos a por ellos a pechos descubiertos, llevándolos a otro sin crearnos ningún tipo de problema, ellos al final ya se la quitaban de encima porque es normal, la presión estaba siendo muy buena, pero no nos va para ganar. ¿Qué le ha faltado al Jerez y mirando al rival local, era lo que te esperaba, la apuesta decidida que ha tenido Nacho Molina con sus futbolistas o esperabas que van a estar replegados atrás? No, lo que nos esperamos de los equipos de Nacho es eso, yo la verdad que lo conozco hace bastante tiempo a Nacho y me encanta, así se lo he dicho a él, me encanta la propuesta que tiene de juego, me encanta cómo trabaja con sus jugadores y la verdad que ha hecho el fútbol que creo que a él le gusta y aparte con la plantilla que tiene, que pueden hacer, y bueno, nos esperábamos un equipo que iba a salir por el inicio a por nosotros y así ha sido, está claro que nosotros sabíamos a lo que veníamos aquí y el Jerez tiene que ir a cualquier campo a ganar, aunque es un campo muy difícil, donde sabéis que aquí perdió el líder de la categoría, como es Lucena, pero que no es excusa, hoy creo que los tres puntos tenían que haber ido para Jerez y no ha sido así. Un partido muy bonito para el espectador y esos partidos que se ven tantas cosas son los partidos que a los entrenadores les gustan menos, ¿a ti qué te ha parecido el partido? Pues lo que tú dices, muy bonito para el espectador, una ida y vuelta constante, es verdad que a nosotros nos han tirado tres balones entre los tres palos, creo, tres balones entre los tres palos ha sido goles, el portero de ellos ha tenido una parada espléndida de Perotis y hemos tenido algunas jugadas ahí, sobre todo la última, la superioridad que teníamos con Iván Navarro, Diego y Beli, bueno, no la hemos sabido aprovechar, pero ya te digo, al final no basta lamentarse y sí prepararse para el siguiente partido porque tenemos cosas que mejorar, sobre todo en nuestra área, y así trabajaremos. ¿Cómo está Juan en Checa? Porque el equipo ya llegaba con varias lesiones y después tenía que tirar seis minutos dentro. Bueno, Juan ha tenido una molestia en el calentamiento en el aductor, pero me dijo que podía seguir y después se le ha ido a más y hemos preferido que esa molestia no vaya a más y esperemos esta semana a ver cómo se encuentra, pero ahora tiene un problemilla en la ducha. Una última, tres últimas jornadas, de nueve puntos solamente se ha podido conseguir uno, ¿el vaso medio lleno que por fin se ha roto la racha o el vaso medio vacío que hace falta un poco más? Bueno, al final yo lo veo medio lleno, ¿no? Hemos cortado la racha esa de dos derrotas seguidas ante un muy buen rival como es La Palma, que como repito, aquí fue capaz de ganar el líder, el único partido que ha perdido, así que hay que ver el vaso medio lleno. Pero está claro que no nos podemos conformar con eso porque somos el Jerez y a todos los campos tenemos que ganar. Estamos más cerca del objetivo porque, bueno, al final hemos subido un punto y ahora tenemos un partido en casa con nuestra afición que tenemos que sacarlo adelante. Gracias por ver el video.